Vamos a pasar Sergio al bloque de polémica culturismo natural, un poquito así popurrí de cositas polémicas en torno al culturismo natural. Me gustaría preguntarte por qué la gente no cree en el culturismo natural, por qué hay tantas acusaciones, cuál crees que es el detonante? Bueno, por una parte, claro, de unos años para acá, el culturismo natural y el nivel ha crecido muchísimo. ¿Qué pasa? Que hace unos años, en el mundo competitivo y no tan competitivo, enseguida te decían, este es el límite, tienes que empezar a usar. Y la gente empezaba a usar muy pronto. ¿Qué ocurre? Que, claro, que eso se ha extrapolado a lo largo de los años a que hoy en día llegas a un cierto nivel en el cual la gente empezaba a usar porque decía que era el límite y ¿qué pasa? Que si no usabas y seguías progresando, decía, no puede ser natural. Entonces, eso por una parte y por otra que, claro, hay tantas... los chavales jóvenes hoy en día en España empiezan a entrenar en los gimnasios y empiezan a entrenar muy bien ya. Entonces, el boom del desarrollo físico que ha habido tan temprano ha hecho pensar que la gente diga, ni de coña, aquí salen debajo las piedras ahora. Claro, pero al final también es un poco por estadística, ¿no? O sea, hay más gente, más población practicándolo. Al final, por estadística te va a salir alguien que esté bendecido. Tal cual, tal cual. Lo que pasa es que, claro, la gente sigue teniendo un poco el prisma ese de visión un poco más de antaño. Es decir, ¿no? Como yo usando no he podido estar así y tú no puedes estar así. Es que ese es el escollo que yo creo que hace mucho daño también. Utilizar ejemplos de personas que utilizan y están peor que a lo mejor un natural, pero es que tampoco sabes si la respuesta genética es la misma, si la vocación es la misma, si se está desviviendo lo mismo. Eso es que son bastantes factores. Obviamente, la equidad y paridad, tanto de genética como de disciplina, el que lleve química se marcha a la puta. Pero claro, pero jugando con tantas variables puede haber sorpresas, ¿no? En ese sentido. Sí, y también un poco la aceptación. La aceptación en el sentido de que en otros sectores está muy normalizado. Si tú juegas bien al fútbol, muy bien, pero si no juegas bien al fútbol, enseguida lo aceptas y dices, esto no es para mí. Pero aquí en el fitness y en el culturismo, todo el mundo cree que tiene derecho, que puede llegar a un nivel top. ¿Por qué? Porque también es verdad que con el uso de sustancias, te permite forzar la máquina y llevar el cuerpo a unos niveles muy altos. Claro. Entonces es como que todo el mundo se cree que puede llegar. Y cuando tú depositas gran parte de tu vida, porque esto es entrenar, comer, no sé qué, cuando toda tu vida gira en torno a esto y ves que no es para ti, no lo aceptas. Entonces, no lo aceptas y no aceptas que otros puedan tener un nivel muy grande, encima sin usar. ¿Crees que con el tiempo la gente irá mejorando quizás esa imagen del culturismo natural y expandiendo quizás esas creencias, podríamos decirlo? Sí, de hecho, bueno, se está viendo, ¿no? Cada año hay más gente que participa de esto, cada año hay más gente que se le quita de la cabeza o no tiene en mente el decir, bueno, empezaré a entrenar y en breve tendré que empezar a usar. No. Dirá, bueno, voy a explotar mi físico, ven viendo que siguen progresando, siguen progresando, siguen progresando, y dicen, bueno, y van teniendo físicos muy destacables y dicen, joder, pues quizás no necesito sacrificar mi salud para tener un físico destacado y para sentir o ver que todavía no está aquí el límite. Muy bien. ¡Gracias!